Y por la no asistencia de los funcionarios de la Administración Municipal, el proyecto de la donación del terreno a la Gobernación de Arauca se quedó en veremos en el Consejo Municipal. El tiempo ya no les alcanza para su aprobación. En la sesión del Consejo Municipal de Arauca muchos de los concejales se mostraron preocupados porque ningún funcionario del Gobierno Municipal fue a defender el proyecto donde se donará un terreno a la Gobernación de Arauca. ...de la importancia que la convocatoria de estas requieren y nadie se hizo presente. El informe de coherencia estaba positiva. Se leyó, se solicitó un receso de 15 minutos, esperamos 45 minutos y nadie de la Administración se hizo presente. Una vez se retoma la sesión, le pido a los honorarios concejales de la Comisión Segunda que me permitan, o mejor dicho, me retiro del recito porque para mí como oponente no hay garantías de que si bien tengo todas las disposiciones de terminar el proyecto, no haya absolutamente nadie que responda a mis inquietudes. Por tanto, digo, me retiré la sesión y se cayó por falta de planificación. La presidenta de esta comisión, la concejal Diana Guerrero, manifestó que ya el tiempo no les alcanza para debatir este proyecto en el Consejo Municipal de Arauca. Nos ponemos a ver los tiempos, ya no hay tiempo para hacer el proyecto. Creo que ya los tiempos se acabaron, la sesión va hasta el viernes, así que ya lo que fue, aquí ya lo alcanzamos de esperar toda la tarde y la Administración no apareció. Por irresponsabilidad de la Administración, por la falta de una misión y el respeto para todos los concejales, creo que cuando usted lo dijo, lo merece un respeto. Y aquí no somos unos monijotes, le alcanza a tener que votar un proyecto donde se vea la gana, sin aparecer la Administración y que sea presentado por él. Como presidenta de la Comisión no creo que votarla, porque creo que ya los tiempos no dan. Entonces, la verdad que es perder el tiempo y como presidenta no la voy a votar porque ya los tiempos no dan. Para el concejal de Arauca, Óscar Franco, ellos fueron llamados a sesiones extraordinarias y no son autónomos para ampliar las sesiones. Los autoridades sociales, con todo respeto, nosotros hemos sido llamados a estas. Nosotros no somos autónomos de hacer una prórroga. Las prórrogas se hacen en sesiones ordinarias. Quien hace las prórrogas, en este caso, es el Ejecutivo Municipal. Y si ayer no hubo presencia de los dolientes o los responsables del proyecto, deja mucho que decirlo. La honorable presencia de la Comisión ha sido clara y en el informe, como en la grabación de Comisión de ayer, se le dio pues esa la espera y como dice ella, no hay ni doliente de la cobertación. Yo pregunto, ¿será que la cobertación sí va a recibir ese terreno cuando se va a comprometer a pagar los impuestos y unas cosas que más que tienen que asumir? Hoy, con los concejales, no veo conveniente que nosotros estemos proyectando a pasar después de viernes a sesionar. Mientras tanto, el concejal Frey Socadagüí solicitaba explicaciones de qué había pasado con este proyecto de la donación del terreno. Quiero saber qué pasó con el proyecto, porque tengo entendido que el proyecto es discusión del informe de comisión. Quiero saber en qué estado quedó, porque si realmente se votó o no se votó, o se cayó la sesión, o qué pasó, se debe continuar el trámite o va a quedar ahí en que no se votó el informe de comisión y qué pasa. Realmente yo creo que el deber ser de este proceso, independientemente de que hubiese venido por dos la administración, era haber hecho una votación, ya sea para no pasarlo o para pasarlo a la plenaria, pero no dejarlo ahí y simplemente no dejar la sesión porque no hubo foro. Lo único que se sabe es que ningún funcionario del gobierno municipal ni departamental estuvieron en las sesiones con el fin de defender el proyecto y así fuera donado a la gobernación de Arauca estos terrenos.